hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy Neida y estamos aquí en Overwatch pero estamos aquí en una pantalla justamente gente en Overwatch Cowboy Bebop gente en una colaboración que ha hecho Overwatch con con este anime la verdad es que está bastante bien hoy mira estamos viendo esta en teoría era gratuita la podemos conseguir gratuita antes que nada deciros que los drops en Twitch están activos creo que están una semana esos drops para conseguir a Reaper a Reaper Calavera lo pondré mejor en otro vídeo verlo más seguro pero porque no lo voy a tocar tanto pero que lo sepáis que los drops están activos me falta gente de verdad que estoy grabando el vídeo me falta 23 horas para que youtube me deje hacer directo sabéis que yo no sé si lo sabéis pero hay que esperar un tiempo hay que aceptar ciertas cosas y para poder hacer directos porque porque me apetece hacer multi-string por eso también lo he hecho y no lo he hecho antes porque quería hacerlo ya lo tengo todo configurado tanto de valoran como de todo pero claro tengo que hacer la prueba y hacer la prueba tengo que tener las dos los dos activos para hacer los directos ya sabemos que tweets lo tengo pero me falta la de este canal que estáis viendo así que espero que todo esté bien estaré bueno estoy muy activa también en twitter tanto de overwatch como de los sims estoy de todas las noticias que salen de hecho incluso lo pongo antes incluso que la pestaña de comunidad recordar que hemos estado activa una encuesta gente una encuesta para ver si genji o sombra vamos al desafío de mejorar así que gente dicho esto esta skin esta esta skin está muy bien de nuestro que jamón creo que es jamón se llamaba nuestro querido hamster yo no me acuerdo y mira que me traga todo el lore gente cuando tenga me ponga la cámara ya sabéis que hicimos un reto de 1500 suscriptores y yo ponía la cámara aunque ya se me vais a ver en los directos es una tontería pero bueno vamos a ponerse ese reto y cuando lleguemos haré todo lo que tengo previsto también con cámara así que hay desafíos por aquí nos han regalado hoy bueno podemos conseguir amuletos y con la del jugador y me parece muy cuqui y una tarjeta con nombre vale y después la colaboración es la ley la legendaria tripulación del bebop consigue los aspectos exclusivos de casi como spike spielgel perdona nunca sabía pronunciarlo bien hace como falle valentine maua como jet black y sombra como et yo he visto ciertos capítulos y la verdad es que me gustaron lo que pasa es que no he tenido tanto tiempo y no he podido seguirlo pero me gustaba mucho el anime y vamos a darle a continuar tío que pasada me gusta me mola me mola me mola me mola me mola este este fondo a ver tienda vamos a ver aquí tenemos a todos y aquí los tenemos separados por separados gente 2500 cada uno vale creo que el que más que tiene es casi pero vamos a ver un poquito vamos a ir uno por uno vale vamos a ver con mauga tío lo han hecho al personaje lo veo súper raro lo veo súper raro pero está está bastante bien a ver sus armas no me dejan no puedo así a ver está bastante conseguido la una y la otra vale tenemos el amuleto de arma que es un bonsai me parece muy cuqui a ver no no sé si me lo compararía pero bueno y su tarjeta de jake black que este es digamos el original vale tenemos ahí hay perdón que me atraganto tenemos a sombra que la veo la veo la veo la veo bastante guay mira con todo esto la pistola está bastante bien están bastante conseguido la verdad es que si eh me gusta mucho eh aquí está su pistola estas que parecen de juguete y espera esperar ahí está si sobra ya está perdón el gesto el gesto esta tiene un gesto vale 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 Bueno, aquí tenemos a Ase A ver Daos cuenta que Ase Lleva un sombrero Y ahora se lo han quitado De hecho, esperad un segundo Tengo una curiosidad Porque estuve mirándolo Si me veis los puntos que tengo De créditos, estuve mirando Y de hecho estuve mirando una para Ase Me parece A ver Aquí lleva capucha En todos lleva En todos lleva Esta lleva, bruja también Cazadora también Todos llevan, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, y estos ya sabemos que sí que lleva Vale, sí que lleva El único que no lleva Sombrero Que me resultó, de verdad También cuando la vi ¿Cómo la van a hacer? Está muy guay Está muy guay Aseñando encima con el pelo lila Me resultó Muy curioso Míralo Está guapo A ver Yo le hubiera puesto un pequeño más Pero está muy guay Está muy guay No, no, el arma También es como la que tienen Me parece un poquito más simple Pero está bastante bien Y esta pues también Pero bueno, es Es lo que es Y bueno Y su Se me ha ido Y sus Tío No me acuerdo Cómo se llaman esto Disculpadme Que no me sale Sus granadas Pero no es granada Sotidinamita Tío, no me salía Vale, la jugada destacada de Ase Es esta Vale No está mal Creo que la pueden haber hecho un poco más portentosa Pero me gusta Esta Esta pose de Victoria Está bastante bien De hecho tiene dos poses Tiene esta Y esta ella sola La verdad es que está bastante bien Y aquí está pues con la Con la Con la tarjeta Vale Está bastante bien Y ahora por último Tío ¿Cómo le han puesto este pelo a Cassidy? A ver No está mal Está mucho al personaje Vale Está Está caracterizado Está bien De hecho me gusta mucho su guante Vale Y su pistola La vamos a ver De cerca Está también Bastante bien No, no es que esté mal Pero Me da mucha gracia De hecho creo que tampoco lleva sombrero Con Ase Con Ase me llamó bastante mal la atención Porque no tiene ninguna Y con él Con él no sé Con él no me hubiera yo dado cuenta De hecho mirad Que guay A ver Vamos a ver las jugadas destacadas Esto salía en el trailer Vale Está guay Ok El gesto Se la pone Se la Ok Y saca No está mal el gesto Me gusta A ver Otra vez Ahí Y la saca Vale No está mal El amuleto Por supuesto Aquí tiene que estar esto Y la tarjeta No está mal No está mal 2.500 créditos Está bastante bien Lo que menos tiene A ver Yo esto Les hubiera puesto menos Sinceramente Porque tiene Menos cosas Este solamente Tiene el amuleto Y la tarjeta Y no me puede costar 2.500 Igual Que el otro Este por lo menos Tiene un gesto Y la tarjeta Pero es que Este solamente Tiene el amuleto Y la tarjeta Nuestro querido Mauga Y bueno Y si lo queréis Todo completo Son 5.600 Vale Con Todo 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 Vamos a ver Un momentito Si vamos A los héroes Por ejemplo Me voy a venir A Mauga A ver Lo podemos Comprar Por 1.900 Vale 1.900 Pues está Bastante bien Y si queréis Solamente La skin Que no queréis El amuleto No queréis Nada Pues lo podéis Comprar Así Vale Gente Si queréis Comprar Mar de un héroe Queréis Comprar Por ejemplo Estos Dos Cuesta Cuesta 2.3 5.500 No 5.500 No Espérate Que Naida No sabe Sumar Ahora Esperas Un momento Que vengo Desde el trabajo Gente Y Porque hoy Trabajo 5 y 5 10 2 5.000 Son 5.000 5.000 Estos Dos Gente Así que Creo que Si te vas a elegir O incluso Por ejemplo Asse El de, el que nos interesa El de Cowboy Oye, este está guapo, eh Está guapo Su Su fondo, vale, y tenemos Pues el Aquí, espérate Tenemos completas desafíos Y comil de daño Vale, recompensas Vale, hay cosas Bloqueadas Y después Completas 11 desafíos Y conseguimos a nuestra querida Bolita Vale A ver Si le damos a jugar, aquí está La de la maestría de héroes A ver Esperate un momento Las misiones las han puesto aquí, porque claro Estos han cambiado Vale, la han cambiado Han puesto la de las maestrías Gente, de verdad, jugáis maestrías Han puesto este Ay, si es verdad Dijeron que van a ponerlo del modo competitivo Cooperativo, perdón Aquí solamente Nosotros en solitario Que está Esto solamente Desbloqueado Pero ahora han puesto este Pero ahora han puesto este Que es Ay, lo ponían en esto Fíjate, no me acordaba No me acordaba que estaba en esta temporada 9 Bueno, pues ahí lo tenéis Vale Y simplemente Infringe daño Eliminaciones Sana Tenemos que sanar Sana 3000 de daño En caos total No es simplemente En rápidas Y en competitivas Se puede hacer Jugar partidas Jugar partidas Y vamos haciendo Y claro Y podéis conseguir Pues todo esto Gente Este video va a ser así Va a ser cortito Este es simplemente Para mostraros Todo lo que han puesto Aquí Y nada gente Decidme Que skin Compraríais Si lo habéis comprado Y que os parecen A ver Yo las veo bastante bien Bastante curradas Bastante Bastante de colaboración De lo que es Y no lo sé Tengo Tengo dudas Tengo dudas No sé si Comprármelas o no Porque claro Yo a lo mejor Si me lo compro Me lo compro el pack Que sale incluso Más barato No lo sé Gente No sé que hacer Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo video Y Chao Chao